Amigos, muy buenas noches, les voy a mencionar rápido cómo pueden usar su Macbook conectada a un monitor con la pantalla de la Mac cerrada. Parecerá chiste, pero no se menciona en ningún lado cómo poder hacer esto y prácticamente lo encuentras, pues por suerte, porque no hay una instrucción manual, la propia computadora te dice cómo usar esta función. Tres cosas necesitamos. Primer paso, necesitamos un cable HDMI que se va a conectar a la pantalla y conectarlo a la computadora. Hay cables que vienen de HDMI a USB tipo C, en mi caso no lo tengo, así que como voy a usar un cable HDMI, también necesito tener este hub que me puede conectar el HDMI mediante el USB C. Independiente de si ustedes quieren usar la duplicación de pantalla o como monitor externo, en este caso si es monitor externo, pues tienen que tener la pantalla abierta para tener dos monitores. Pero bueno, estoy duplicando la pantalla, lo normal es que cerradas la computadora y tendrías que tener imagen en la pantalla, pero lo que pasa es que no hay señal. ¿Dónde está el secreto para poder tener la pantalla de la Mac cerrada? Y es conectar el cable de corriente a la Mac. Obviamente tiene que estar conectado a la corriente. Y una vez que se conecta, ya podríamos cerrar la pantalla y la imagen en la pantalla, monitor, televisión, lo que ustedes estén utilizando, se va a quedar. Y ya se puede utilizar con un teclado y un mouse externo. Hay cables o hay casos en los cuales solamente ven un cable que sale desde la Mac a la pantalla. Normalmente es de USB-C a USB-C en el monitor. Y eso es porque el monitor también tiene la capacidad de empezar a cargar la Mac. La Mac tiene que estar sí o sí con corriente para poder tener esta función. La segunda opción es ir a batería, preferencias de la batería. Vamos a ir a adaptador de corriente y vamos a marcar que impedir que la Mac entre en el post automáticamente al apagarse la pantalla. Hecho esto con el cargador de corriente conectado, ya la podemos cerrar. Aunque a mí me llega a pasar que no siempre se queda desbloqueada. En ocasiones sí se va la señal. Pero bueno, yo siempre tengo conectada, sobre todo por el término de la batería, ya que cuando está conectada a la corriente, en vez de usar la fuente de la batería, empiezo a utilizar la fuente de la conexión. Voy a volver a conectar aquí la corriente. Miren, aquí se me volvió la pantalla. No sé si sea como tal algo que tenga que ver con el hub, que no creo. O sea, con el cable no me pasa nada de eso. Bueno, voy a volver a abrirla. Ahí está. Y en la parte de arriba aparece que tengo ahorita utilizando alimentación de corriente. Pero bueno, esta es la forma en la cual pueden tener ustedes la Mac conectada. Y bueno, eso es todo por el video. Ya después de salir unos cuantos videos también de lo que tengo ahorita usando, cómo van funcionando los teclados. Que por cierto, teclado Logitech, el Master Keys, buenísimo, junto con el mouse. Y bueno, si te gustó el video, regálame un like, apoyas demasiado, suscríbete al canal para que no te pierdas ningún video. Y nos vamos a ver en un siguiente video. O sea, la siguiente semana. Un saludo, amigos. Chao.